No se puede, un periodista no puede escribir de todo, de todo, escribir bien de todo, ser como se llama en medicina un clínico general, hacer de todo, oye a la persona y todo, usted tiene esto, esto, esto. Nosotros, en la medida del posible, nosotros creo que tenemos que nos especializar en alguna cosa, en alguna cobertura. Unos escogen la cobertura política, otros la cobertura económica. Y ahora, más recientemente, muchos, o algunos por lo menos, están estudiando el periodismo ambiental. Y creo que está se convirtiendo en un éxito en las coberturas periodísticas, porque cada vez más este tema está en la agenda de la sociedad, de la prensa, y cada vez más periodistas están interesados y se especializando. Entonces, creo que va a ser una cosa natural. Va a acontecer naturalmente los temas ambientales ganar cada vez más importancia en la cobertura periodística.